Freyman Record, Colombia en la casa, Halles One en el beat, desde México, ALX, El Renacido, otro de los míos Oye Neguar, gracias por la oportunidad, papi, ante todo la humildad, espera pa Tú me llamas cada día porque quieres más, tú quieres en estos momentos conmigo estar Sabes que te doy placer, sabes que te doy acción, nena confesemos esto y te llamo esta situación Tú me llamas cada día porque quieres más, tú quieres en estos momentos conmigo estar Sabes que te doy placer, sabes que te doy acción, nena confesemos esto y te llamo esta situación Te llamo esta situación hoy, te llamo esta situación Llegó el que te motiva, enseguida te pongo activa, mami no te cobro el IVA, soy el que te pone viva Me buscas en el momento, entras al cuarto directo, sentí la acción, me siento amor sin arrepentimiento En el party te enloquece, enseguida tú te creces, me pegas en la pared, pa que enseguida yo te ven Enseguida tú te enfocas, mami tú te pones loca, cuando llega el renacido y en la cama a ti te toca El party reventando, mi música sonando, dile a tu amiga que siga aterriendo Mientras tú y yo nos vamos escapando, a un lugar de pato ser el amor relajado FM record, bota el ritmo, maquiavelico, todo México que me siento enérgico Tú me llamas cada día porque quieres más, tú quieres en estos momentos conmigo estar Sabes que te doy placer, sabes que te doy acción, nena confesemos esto y te llamo esta situación Tú me llamas cada día porque quieres más, tú quieres en estos momentos conmigo estar Sabes que te doy placer, sabes que te doy acción, nena confesemos esto y te llamo esta situación La chica le gusta, por eso le meto un toque, bellaco a lo mañaco Estoy de impacto, mi tacto en el acto, te cojo de parto, tu parto, sintiendo la sensación de tu cuerpo Te doy un horse pa' calmar en tu barro, tengo un rostro, te doy un beso en el proceso mientras hago el amor Te gusta sobre el lento con movimiento, que bacano sentir el placer de momento Bajar tanto en la disco con disimulo pa' quedar oscuro, aprovechamos el momento En tu apartamento, yo estoy dispuesta a correr cualquier riesgo perfecto El party reventando, mi música sonando, dile a tu amiga que siga perreando Mientras tú y yo nos vamos a ir acabando, a un lugar privado ser el amor relajado Tú me llamas cada día porque quieres más, tú quieres en estos momentos conmigo estar Sabes que te doy placer, sabes que te doy acción, nena confesemos esto y dejemos esta situación Tú sabes que es el nego urbano, tu pesadilla, sociedad urbana Junto a ALX, el renacido, Rayman Records, F1M Records ¡Gracias! 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 ¡Gracias!